Un mosaico romano despierta admiración, pero la preparación que hay detrás revaloriza la obra milenaria. Los artesanos diseñaban el dibujo, el emblema, que significa adorno superpuesto, que luego dividían según los colores. A continuación, en el taller, se fabricaba un papiro con el boceto, sobre el que se colocaban las teselas. Esta operación no era sencilla. Las teselas se insertaban invertidas, conformando el dibujo hacia abajo, para luego transportarlo al lugar indicado, darle la vuelta y fijar el mosaico final. Si una sola tesela se había colocado erróneamente, todo el trabajo se arruinaba. Si el artesano había acertado, el resultado, esa combinación casi mágica de colores, formas y figuras, se revelaba ante los ojos asombrados. Un gran mosaico lo debe todo a cada una de sus teselas. Hoy, en una época en la que cuando se habla de novela histórica se evoca rápidamente la imagen de un libro de 500 o 1000 páginas, Mariano Velasco reivindica la importancia y riqueza del cuento histórico. Y lo hace con esta nueva entrega de la colección Tesela, cuyos capítulos, como esas pequeñas piezas de cerámica que forman los mosaicos, son tan pequeños como elaborados, preparados y conseguidos. Ha investigado para hallar cada dato que colocar mimosamente en su lugar, dar forma y color a cada renglón, a cada palabra, a cada letra. Como un auténtico artesano enamorado del trabajo bien hecho, nunca dejaría al azar un dato, un comentario, una descripción, para fabricar su propio mosaico literario, enraizado en su tierra pero jamás anclado a ella, sino que viaja y atraviesa fronteras temporales y físicas para desentrañar pasados de nuestro presente. Si el artesano se siente orgulloso al contemplar el resultado de sus teselas bien ordenadas, Mariano Velasco debe enorgullecerse cuando los lectores no sólo nos vestimos con los ropajes de los personajes descritos, sino que sufrimos sus miedos, sentimos sus fríos, padecemos sus sudores y empatizamos con sus cuitas. Nunca se echan en falta páginas, porque las presentadas están bien colmadas del suficiente talento y labor como para evocar y encarnar hechos y desechos de la historia, para crear un mosaico lo suficientemente bello y realista, que son los que este incansable alcazareños baja al suelo, que es el que pisamos, que es el que nos sostiene, que es el que comúnmente odiamos cuando se nos llenan las manos de páginas y glorias.